¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Tres Copelotas Ya sabéis que yo soy muy sincero, ¿vale? Ayer me pegué la última, ayer tocaba, últimamente estoy saliendo mucho menos Pero... Mira, os digo una cosa, si no fuera otro partido, hoy no grababa Pero, tenemos delante nuestro Un Golden State Warriors Contra Sacramento Kings Séptimo partido Quien gane, pasa Contra los Lakers ¿No? Sí, ahí, sí Joder, sí que me dura una tontería ayer, sí Sí que me dura, tú Venga, eh... No hago más intro, no hago más intro Sabonis No, no paro, eh, voy tirando, voy tirando Filtros Vale Esto es de coña, eh Vale, va, Sabonis ¿Quién tiene más presión? El equipo que ha quedado tercero de conferencia Y... ¿Iba dominando la serie? ¿2-0? ¿O un equipo campeón de la NBA? Ahora en esta serie Curry de 3 Bong Bong, bong 10-2 de parcial 12-9 Hoy es día para los grandes, eh Hoy es día para los grandes, eh La mitad de Murray Estoy fatal, estoy fatal Estoy fatal, chicos Clay Murray Murray, Murray, Murray Las luces me molestan Pero me lo pasé muy bien, eh Me lo pasé muy bien Me lo pasé muy bien Me lo pasé muy bien, la verdad Estuvo divertido De vez en cuando se puede salir y pasarla bien Curry Por aquí Por allá Es que viene con mucha velocidad ya Le encara Y la bombita esta que parece... Poneros un día En una pista de básquet Y tirad 10 bombas de estas Así como hace Curry A ver cuántas metéis De hecho, a ver cuántas tocáis el aro Yo os prometo que tiro 10 de esas Y meto una Una Max Va a ser para Draymond Muy bien, muy bien Muy bien la jugada Más uno sacramento Muchísimo Está a petar el pabellón, eh Curry desde su casa 31 feet Que no tengo ni idea de cuánto es 31 feet Fox Para mí era falta de Curry Ahí, eh El brazo Buen triple de Lyles Buen... Madre mía Cómo ruge el Golden One Center Credit Union No tengo ni idea Cómo se llama el campo de los Porque solo veo cárcel de Curry Los Borrios Ni Klay Ni Wiggins Alguna de Draymond Friki Nati Ponte Romanti Toma Monk Ocho minutos De segundo a cuarto Sabonis Le descendían muy arriba De Vincenzo A Monk Pero muy arriba Exageradamente arriba Klay Vaya piña de Klay Poco Klay Poco Pull Poco Wiggins Poco Klay Poco Pull Poco Wiggins Más cinco sacramento Madre mía Madre mía De mi vida Madre mía De mi vida Stephen Klay Poco Wiggins Klay Klay Para Wiggins Poco Wiggins Poco Wiggins Poco Wiggins Poco Wiggins Klay Eh Lo de Kary Lo de Kary ¿Qué? Sinceramente Prefiero ganar los votos ¿Por qué? Porque me gusta más ver los votos Que los Que buen tiro de Klay Que buen tiro de Klay Espabila Klay Que llevas uno de once Dos de once ahora Espabila amigo Steph Steph Por aquí Por allá Si hombre va Si hombre va Si hombre va Me estás jodiendo Esteban Me estás jodiendo Esto no va Wiggins Tentas Dios Que intento Joder Klay Es que tiene un tacto Con la boda Tiene un Se ha tirado Ha hecho flopping Ha hecho flopping Lo de que Poole De repente sea peor que yo ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Eh? Steph Baila Liles Baila Liles Baila ¡Oh! 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 Me lo he creído hasta yo Me lo he creído hasta yo La finta Uy Como he entrado Como he entrado A siete Bueno a seis Si mete creo yo Claro Cinco de tercer cuarto Colpa de avión de pie Carry Klay Klay ¡Ewon! Que puto triplazo Que puto triplazo de Klay Aparece cuando más lo necesitan A diez Ojo Están a diez Ojo Hostia puta El dominio de Kary En este partido ¿Qué está haciendo? Que lleva treinta Treinta y cinco Fáciles 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 ¿Cómo ha mejorado Desde que empecé Cuarenta de Kary Cuarenta No, 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 no Me va a dar algo Voy a vomitar Voy a vomitar Voy a vomitar ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué polla se estoy viendo? Más veinte Warriors Míralo, 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 míralo Toma Aparta, Wiggins Que me molestas Sí, hombre Está Literalmente está jugando a otro deporte A otro deporte O sea, Wiggins Aparta Aparta No, que no, que no, que no, que no Que no, 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 que no ¿Qué está haciendo? Que es un partido sé, tío Siete, tío Que es un game seven, hermano ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este tío? ¿Qué está haciendo este puto alien? Está zumbado Está zumbado de la cabeza A veinte No lo levantan Es que ha sido el solito Ha sido el solito Bueno, 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 bueno Lo que está haciendo El play lo falla No lo levantan A veinte ya Pull Green Claro, no, no, no O sea, ni en esa situación dejan a Carrick solo Prefieren una canasta de dos Dos contra uno Lo pasa por en medio Por aquí Bueno, no, no, no Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no Que no, que no Que me van a chapar el canal Por enseñar contenido explícito Me van a chapar el canal Por enseñar contenido explícito Eh, eh, eh A niños Hostias, chaval Hostias, chaval Lo que ha hecho Carrick en este partido No sé qué sentido he tenido Si pulsiar Ahora baila, cabrón No me dio una ganada esta en todo el partido Bien, Dini Y pasarán Los Warriors Más veinte Partido Ventaja clara Cinco Y se la pela Y se la pela Cincuenta puntos Veinte Treinta y ocho Más de 50% en tiros de campo Siete triples Ocho rebotes Seis asistencias Un más Veinticinco Diecisiete Wiggins Clay Dieciséis Con cuatro Diecinueve en tiros de campo No metía una Eh, pul Ocho puntos Cada estado totalmente desaparece También te digo, eh Así no ganan anillo, eh Así no ganan nada, eh O sea Si tienes que depender de que Carrick meta cincuenta Clay Pull Wiggins Espabilen Señores Espabilen Y Con este partido Con este vídeo también Quiero Veintidós abonis Deciréis Fox No sé si es su mejor partido Quiero Despedir Como se merece Este Temporadón De los Sacramento Kings Chavales Han dado Un show Han luchado Son jóvenes Nadie ha apostado por ellos Ni yo Ni nadie Y la verdad que han hecho Una temporada regular espectacular Han luchado contra los Warriors Que al final son muchos Warriors en playoffs Pero Que eso no quite La temporada que han hecho Familia Nada Espero que os haya encantado este vídeo Sobre todo Mañana Día 2 De mayo Tanto en mi Instagram Como en mi canal principal También os lo recuerdo de aquí Pero muy importante Sale Mi mayor Proyecto De baloncesto Que jamás he hecho Así que muy atentos Nada más Like Suscribiros Y nos vemos Hasta la próxima Chao familia Chao 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 Chao